Más información www.hombrehormiga.com 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 Me está dando instrucciones, el Hombre Hormiga no estoy haciendo ni puto caso. No creo que le piten toda la vida a la casa sola. Hostia, es verdad, ¿no? Que esto va con medio tiempo. Corre. ¡Hola, Hombre Hormiga! ¿Cómo te va? ¿Estás bien? Me voy a acomodar la maturía de ropa. Está buenísima. La voz mola. Y el traje ceremonial que lleva. Es un poco hecha la imaginación para imaginarte cómo son las Krogan, porque... Es que no la estás viendo. Estás viendo un traje. Y ni eso. Sabes que tiene ojos, pero lo demás está la imaginación del usuario, macho. Debe ser el hocico. Es como... ¡Stally! Si tiene cara... Bueno, puede que sí o puede que no. ¿Queréis un poco de láser? ¡Hala! Ya os podéis ir. Bueno, venga. Muere, muere, muere. Gracias. Entrega especial. Menos mal que... ¿Quién es Garrus? ¿Sabe dónde es? Porque está avanzando sin mí. A ver. Sal de la cobertura. ¿Tienes objetos? Vale. Toma veneno. Y... No puedes conmigo. Levanta. Tengo una cosa que decirte. A ver los objetos. Dame cosas. Separ. Que Dios tracciona la cobertura. Uh, gustame. Aunque no uso mucho pistola, pero bueno. Da igual, pero luego se te puede poner... El láser... No me gustaba la otra vez que lo probamos. Pero ahora con la munición congelante parece que hace con la congelación. Rápido. Y eso es bueno. No. Eh, me la anda ahora. Eh, me la anda ahora. Dios. A ver si, Javik, no le vacilas, me parece. ¿Me están presentando ahora que tienen torreta? Sí. Me están presentando... Ya, ya me lo sé. Me mató una vez, un par de veces la cabrona de la torreta. Torreta. Coño, ¿por qué de repente está con un toque la torreta? Joder. Estaba con la barra de vida entera toda, con la armadura un poco todavía y todo. Ah, pues nada. Que se muera porque sí. Le habrán tirado algún poder que no me he dado cuenta. Tranquilo, se han puesto otra. Eso ha destrozado. Y ahora hacerse el prota. Soy el prota. No podéis detenerme. Au. Joder. A ver, cobertura separa. Bien. Me arrebientan los dos que llevas. Bastante. Sí, sí, sí. Garros con la camper revienta y el otro parece que revienta en general. ¿Por qué me auto...? Yo no debería tener ningún permiso en esta base porque me autentifican. Uh, gracias. Eres un espectro. Tienes permiso en todos sitios. Es verdad. Eso es verdad. Buen perro. Buen perro. Buen. Dios. No lo debería haber quitado tanto. Pero bueno, lo celebraré. No, a mí no me pegues. Nooo. He temido por mi vida por el laser y el laser es aliado. ¿Puedo me regalan los botiquines? Espera. Mira, deja que lance contra eso el otro poder. Vale. Este que ahora tengo en cooldown por tu usar el otro. Sí. Bueno, distraerlos tú, Garros, un rato. Joder. He calcular. Chuu. Chuu. Susto. Susto. Estoy esperando a que se vaya el cooldown a mi compañero. Tú sigues tuneándoles. Ahora. ¿Este poder? Sí. Ahora sí le quitan el escudo. No, ha hecho una puta mierda. Ha sido como una especie de... Quitaos ya el... Toto. No, aquí no hay nadie. Ah, que es verdad que no tengo la escopeta. O sea, que no puedo hacer lo que he pensado hacer. Javi, que eres muy valiente tú, ¿no? Sí. No, entonces Garros se parecen un poco de más, macho. Que es tan interesante. Ah, vale. No. Sigue interes... Ya. Garros. Garros. Tenemos cosas que hacer. Gar... Te den por culo. Si hay unas escaleras por ahí, tiene que haber algo por aquí. Sí. Efectivamente. Esto no lo encontré la otra vez. Partes sueltas. Ah. Mmm, vale. No. Ya... Ya he perdido el interés de lo que había en el techo. Es que hay gente arriba. Ya, imagino. No, no hay. Oh, han bajado. Ey... No, creo que no hay nadie. Garros simplemente está mirando al techo porque es así de listo. Un momento. Eso es una puerta. ¿Hay algo por aquí? Esto sí que no lo exploré la otra vez. La respuesta es... Eres tonto. No, no hay nada. Hostia. Cómo me gusta correr contra la pared. No hay absolutamente nada. Vale, vámonos. La cámara cuando corres es un poco extraña. Y dar voltetas no ayuda. Derivación mola, macho. Si tira parante, venga. Corre. Es verdad que deberíamos darnos prisa. Tú, congélate. Gracias. Y ahora ataque protagonista. Protagonismo. Más protagonismo. No te has quedado un piscajo. Es mentira. Separ. 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 Cobertura. No, no quiero que cojas cosas ahora. Tú, venénate. ¿Por qué el láser del otro es más tocho mil veces que el mío? Es que si lo mantienes mucho la autopulsa se va haciendo grande. No sabía yo eso. No me había fijado nunca. No me había ganado. Quita. Mi cobertura. El láser para todo, macho. Es ridículo. Ah, tenías que ciscarle a... A otra cosa, ¿no? Vale. El botiquín que había perdido. Eh, y me siguen dando la experiencia igual, aunque me den el medigel. Es raro, sí. No lo sabía. Entonces se puede spamear medigeles aquí como si fueran gratis, porque lo son. ¿No tenías aquí la pistola escorpión a la izquierda para coger? Es posible. En el suelo tira. Cámbiatela y la pruebas contra el Atlas. ¿Sí? Vale, vale. Me voy a quitar esto. Me lo voy a quitar. Ya lo hemos probado bastante. Sí, está bien, pero ¿qué luz no salía? Dos. Voy a ponerme... Es esta, ¿no? Sí. ¿Puedo modificarla incluso? No, eso ya sería mucho. Bueno. A ver que usarla. Pistolita. No tiene muchas balas por cargador, la voy a decir, ¿verdad? Pero siempre se podrá... Espera, ¿tiene cuatro balas por cargador y veinte de recarga? Sí. Veinte de repuesto. Tiene muy poquitas balas. Vale, pues luego la usaré, luego. Voy a usar el subfusil. Pero bueno, las balas te las regalan por el suelo, o sea que no... Ya, ya, pero bueno, tampoco. Tanto. Eso es. Apuntar al enemigo. Creo que ya es momento de tirarse a lo loco. Ah, no, que ya está muerto. Pues nada. ¿Lo ves? Ahí tenías el ataque especial. Ah, pero lo han congelado y lo han matado antes de poder hacerlo. No lo podéis hacer todavía nunca, lo de la cogida a través de las paredes. A no ser... No, esa es muy gorda. ¿Qué se le va a hacer? Dios, explosión biótica. Sí, le ha tirado justo algo. Con el venenillo puedes hacer explosión biótica. Ya voy, ya voy. Qué pes... Dejarme darme... Madre mía, madre mía sepa. Vamos a tener un problema diplomático. ¿Ves, tío? Coquetea con la Krogan, esto no puede ser. No te escondas, Sephar, si todo el mundo sabe que te vas a tirar a lo loco. No habéis encontrado... Habéis encontrado a Krogan, pero tendréis que volar conmigo antes. Voy a bailar con Sephar. Y ya está. Y ya está. Vale, no es esta puerta. O sea, no hay nada ahí. Se ha callado a mitad. Sí. Ha sido raro. Creo que estamos todos ahí. No aterricéis. No hay tiempo. Mira, no hay tiempo. Que no aterricéis. Quien quiere tirar un montón de poderes. La recarga de escudos de esto es genial. Un momento, eso es una granada. Quien pretende engañar. Javik, ¿tú también quieres cobrar? Es ridículo el Overpower que está ese poder. No hay tiempo, que no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Vamos a ir. La primera vez que lo vi con el leste blanco pensaba que era, te juro que pensaba que era Grunt así, super Krogan desde el cielo, así, tanatana, 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 baja así, pum, cae así, pose esta típica, así, es Batman en Grund, calla res, ya no lo follamos en un momento. Mira, la parte buena de que este Paddock Wink sea Paddock Wink, si no sea Mordin porque murió, es que esa frase, es una frase, seguro que si es Mordin, pues te acuerdas cuando te cuento mi vida y te sigo contando mi vida, así que te calles de una puta vez, Mordin. Payum, payum, ¿qué hace esta pistola? Ah, se quedan ahí bolicas que explotan. Sí, pero primero que le quitas. Sí, 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 no está mal, no está nada mal. Joder, molan bastante las bolitas, no te voy a decir que no. Efecto infinito. Oh, quería hacer poderes con esta gente, pero si no creo que no. Bueno, pues tírale eso mismo, por ejemplo. Payum, 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 payum. ¿Puedo hacer ya poderes con vosotros? No padre. A ver, espérate, uno, dos, tres, cuatro, y ahora protagonismo. Toma. Y hasta luego a la pipa le puedes poner cargador de hasta de doce bolitas seguidas sin recargar y revientas. Mierda la paga. Ese se ha ido. No. Conoce mi único punto flaca, cooldown de los poderes. Explosión biótica. Voy a poner esto, que no quiero malgastar el otro arma. Quedan, queda. He subido de nivel... Corre, corre. Sí. He subido dos niveles en total. Esos son puntitos buenos. Ah, vale. Sí. Ah, es verdad, pero entonces Rex se ha metido en el transporte. ¿Por qué, macho? Que hubiera luchado un poquillo o algo, falta de respeto. Habrá luchado o algo, digo yo. Si no. No sé yo dónde. No sé dónde. Todo gracias a mí. Es que me ha lo... Mirad, hago como que he hecho algo, pero no he hecho nada. No te puedes enfadar con Rex. No te puedes enfadar con Rex. Si cojones ya. No se puede tener un momento de intimidad. Lleva la trade, cabrón. Mira como se contonea. Qué clásico traje es extraño. Por lo menos es como un poco más pequeñica. Ya, pero es una pirámide invertida. Parece que tiene más por arriba que por abajo. Aquí echamos falta un R1. Para matarlo. Así deja de explicarme. Calla. Dejas que sufra encima. Son genéricos. Deben morir. Sí, son muy genéricos. Pero este por qué habla de repente. Es que ya son personas. Son una especie de mutación rara ya, tío. Cerberus se ha pasado experimentando con la gente. Así, bueno, pues ahora tenemos las cosas estas azules en la cara. Que parece que estamos llorando en todo momento. Que son como... Son medio zombis, medio humanos. Medio cascarones. Pero cascarones... Tienen media hostia. O sea, cualquier humano dura más que eso. ¿De qué me sirve un medio cascarón? Ahora duran, en lugar de dos hostias... O sea, en lugar de tres hostias duran dos. Comandor, escucho a Chowder que estás rompiendo un tratamiento entre los Krogan y los Turianos. Si obtengo los Kroganos en Palabins, los Turianos me prometen su apoyo. ¿Y cómo se involucra a Cerberus? No sé. No sé. Pero los investigadores me dicen que los diseños son... Elegantes, masivos en escena. Pero extrañamente simples también. Podemos hacerlo, Shepard. Podemos hacerlo, no sé. Nunca os preocupes de eso. No, señor. Nadie tiene duda del poder de Shepard. Tiene la chupa del poder. Nadie puede con él. Esta escena... Ah, sí, esta escena... La hostia. Lástima que no la hayamos spoileado ya. No, tú ya la sabías. Yo no. Lo llamaremos la estrella de la muerte. Lo llamaremos la estrella de la muerte. Hemos cogido a cualquiera que sepa usar un martillo para hacer esto. Eso no se construye con un martillo. Y, ¿de qué te sirve construir un martillo? Seguro que con la única herramienta lo acepto. Lo hemos llamado proyecto... ¡Ay, la madre! No sé de dónde habéis sacado el material para hacer esto. Nadie lo sabe. Y ahora me han actualizado el dibujito ese. Claro, sí. Ya la terminaste. Ahora debes mirarla. Es una mujer, Rex. Una cura para el resto de tus personas puede venir más tarde. Eso no era el problema. Pero Palavan necesita tus refuerzos ahora. No podemos detenerlo. Sinceramente cada Krogan obtiene la cura. No hay una alianza. Wix, ¿cuánto va a durar para terminar la cura? Hay más trabajo que se ha hecho. Necesito tiempo para sintetizar un antigen base de la mujer. También necesito un sample de la Krogan. ¿Estás mirando? Muy bien. Necesitáis estar confinados a la Normandía para el procedimiento. Esperamos que la comida haya llegado mejor. No, porque el cocinero está muerto. Es más, no tenemos comida. No han puesto ningún cocinero de repuesto. Yo sigo pensando que no hay comida en la nave. Empezarán a caer los soldados uno por uno así. Creo que falta algo. La gente de inanición. Creo que falta algo. La sala de guerra está. Las armas. No, está todo. No veo nada raro. Espero que Iri sepa cocinar. Una cura que funciona para cada Krogan suena como una orden grande. ¿Puedes hacerlo? ¿Reverse una esterilidad de 2000 años? He tutelado. ¿Cómo funciona? Esos son los detalles que necesito el tiempo para descubrir. Pero no nos vamos a resolver nada por parar aquí hablando de política. Haz lo que puedas Estás estupendo ¿Qué ha pasado? Me gustaría discutirlo... ...en privado Los problemas de Turian pueden incluso llegar a lo que tengo ¿Qué es? Algunos de mis hombres se han perdido El resto de eso podemos discutir... ...de algún lugar de otro Te encontraré en la sala de guerra Solo estén listos para hablar No, mira, dale un momento al... ...al podón Ah, a ciscarle a ver ¿Ves la raya de mínimo? Sí, 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 eso ya Pues eso, hasta que no la tengas ¿Y los gris? ¿Por qué tengo una barra azul y una barra gris? Eh... no sé la gris por qué es Pero bueno, hasta que no llegues al mínimo no puedes hacer la misión última Ah, mira, tengo dos distintas Tengo Alianza y Alienígena O sea, Alianza son gente que tengo de... Sí, mira... Los estudiantes... Es más, es Jack Sí, sí Ella, ella sola Y luego esta que vale más que Jack No entiendo todavía por qué Está mucho Vale que sea un general, no sé qué Pero coño, es Jack Está cheta Y ahora tiene hasta pelo Aunque sigo pensando que en el sitio he equivocado Pero vale ¿Y Alienígena que tenemos? Va con... Va con Delight Esto Lo de Terminus ¿Eso es todo? Vale La de Arya, las que... Los mercenarios que... Ah, guay Genial La escena con Arya mola bastante Bueno, vamos a empezar a ver las misiones secundarias que nos ofrecen ¿Qué? Están liándola con los Krovan O sea, están liándola con los Krovan Me he acordado de la otra vez. Toma, opciones. Empecemos por orden. Esto no se lo pregunté ya. Esto se lo pregunté ya. No tengo años de luz, pero voy a morir. No sé. Por si acaso no se lo pregunté de verdad, pero juraría que sí. Creo que las únicas cosas nuevas son estas dos de aquí. Eso son muchos. ¿Por qué? Lo siento, comandante. Como dije, es muy clasificado. Si quieres poner mi mierda en la línea, necesito respuestas. No puedo decirte. Por favor, entiendan. El comandante es Lieutenant Tarquin Victus. Será tu contacto. ¿Victus? ¿De qué me suena? Ah, entiendo. No. El Solerian Dalatras estaba preocupado sobre lo que el Krogan hará después de la curación. ¿Cómo te sientes? No importa si no paramos los Reapers. Pero entiendo sus dudas. La luna que me encontraste. Eso es lo que necesitamos. Nos últimos días contra el Krogan durante las rebeliones. Ellos fueron tan desesperados. ¿Cómo se quedó? ¿Cómo se quedó? Los Krogan empezaron a usar los astroides como armas. Las dirigidas contra nuestras colores. No teníamos la opción. El Genophage fue nuestro último resorte. Así que, sí. Los intentos de Krogan después de esta guerra serán una preocupación seriosa. Pero me gustaría tener un alivio que un enemigo desesperado. Yo me imagino a los Krogan a los Donkey Kong cogiendo metidos así. Lanzándolo desde una luna o algo así al planeta. ¿Qué dices? ¿Cómo demonios lo hacen? Te atacan con asteroides. Pues eso. Creo que eso ya era todo. Bueno. Si tengo que elegir entre las dos misiones sabes que voy a elegir la de Ygrish. No tienes que elegir entre dos. Tienes que hacer las dos. Pues también las dos. Pero primero esta. ¿Qué? Yo era lo que estaba haciendo. Sí, lo querían. Lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo. ¿Tienes que la escuad era un soy de los escuadillas? Tendremos que exterminar a las Ragnai por tercera vez... Bueno, la primera vez lo hicieron los Krogan, la segunda vez separ, la tercera pues otra vez separ... No pasa nada. Matar Turianos. Menos mal. Así de verdad yo los mataba a todos. Si alguien lo hiciera a la humanidad, me gustaría ganar. Es un ciclo vicioso. Si vamos a ir a la Revención, el Consejo encontrará algún nuevo modo para nos bajar. Podría ser aún más peor que la Genophage. Mi gente no va a pasar por eso de nuevo. ¿Cuál es la situación en Tuchunca? No. 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 Si no, me dejan en paz cuando quiero ver el partido con mis colegas... ¿Ese partido no era lucha de perreites? Una lucha de perros, eso mola más, sí. ¿Cómo podría haber problemas con los rachni? He visto a la reina morir. No pueden volver. Lo sé, estaba allí. No lo entiendo. Pero nuestros escouts han encontrado algo. Puede no ser rachni, pero quizá lo es. Puede haber otra invasión. Si están cruzando por debajo de una roca, ¿sabes cuánto podría ser? Tenemos que pararlos. Si nos tienen engañados a todos, no nos habían dicho que en realidad no eran una monarquía. Eran una república. En realidad lo de la reina rachnai era toda una engañifa. Tenen presidenta rachnai. Ya, ¿no? Pues eso. Que sí, que te ayudo. No, vamos a ver. No, vamos a ver. Si sabes que le encanta estar en la Normandía. Y además estabas en la cubierta de carga porque querías tú. Porque vamos, nadie te dijo nada. Liara se metió en los motores y no le dijo a nadie tampoco. O sea, a Tali, perdón. Se metió en los motores. Y Garrus estaba haciéndole ajustes a alguna nave o alguna cosa. Sí, o a las armas. Estaba guiscándole algo, pero estaba ahí porque quería. Tú estabas ahí, al lado de lo de cambiarse. Coño, gracias por la propina. De lo de cambiarse los trajes porque quería él y las armas. Vamos, nadie le dijo nada. Y mira, esto es lo que te digo, mira. Qué puta mierda de sala de reuniones. Mira, los cables por el suelo. Aquí está sin terminar de poner el suelo. O sea, y aquí tenemos a los más altos dignatarios. Vale que esta mesa es que tiene tecnología de comunicaciones, no sé qué mierda, es que es súper guay. Pero joder, oye. Ponle, aunque sea un suelo, tío. Que esto no puede ser. Me importa mucho la frase, pero podéis dejarme salir. Gracias. Vale. Lo sabía. Estupendo. Eso es lo que viene siendo la misión secundaria. Esto es lo que viene siendo para el próximo día. Así que vamos a cortar por hoy. Y... Nada, el próximo día continuaremos con más F3. No sé si con Juan Pedro o sin él, pero... Sí, bueno, algún día. Si se puede organizar alguna otra cosa así, pues podemos traer a Juan Pedro otra vez. Pero esto sobre todo ha sido un poco una prueba para ver cómo se comporta el micrófono este. Aunque ya lo probé un poco la vez que no se grabó. Y más o menos parece que bien. Más o menos. De todas formas... Hombre, es peor que la calidad que tengo con otro micrófono, pero es que el otro micrófono está cheto. Claro, el otro es que es muy bueno. Los otros cascos molan un puñado. Bueno, pero... Eso, venga. Nos vemos el próximo día con más más F3. Voy a dejarme de rollos. Y haciendo más misiones para Rex. Que es la polla. Nada más. Venga. Te veo. No.